Amigos muy buenas tardes a todos Los invito a que suscríbanse a mi canal de YouTube Cuídense amigos si andan por acá en Estados Unidos Porque la migración anda muy duro A todos los amigos que me ven en el Facebook Avisan a sus familiares Que no salga mucho Lo pueden agarrar o en cualquier tienda Ahorita hay mucha migración En los 51 estados andan Tocando las puertas Para que abren Y para que te agarran Amigos compartan el video si les gustó Y vamos a estar haciendo Más videos Saludos a todos y hasta la próxima